¡Santa Belinda de los Amores! ¡Patrona de los Encoladas! ¡Reina de los Amarres y del Sapito Encantado! ¡Te pido que me hagas el milagro para que también se enculen conmigo! ¡Y mi nombre lo lleve y tatuará! ¡Amén! ¡No! ¡No te la va, ayer te va! ¡Sigue bailando con los ojos cerrados! ¡Encruinada, apretada! ¡Sigue bailando con los ojos cerrados! ¡No te conozco! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiyata! ¡Ay, ay, ay! ¡No me cruje al principio inteiro! ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¡No siento! ¡Oh, no! ¡Belly! ¡Oh, Beli! A ti te gustan las chapas que vibran Te gustan, que vibren, va vibrando, acelero El genero no me limita, mi corazón no llena y mi mente lo evita Yo soy impecable como la palabra que en el Vaticano te grita Te gustan, que vibren, va vibrando, acelero Que al oído me gustas y quiero que vengas conmigo esta noche Tomar tus días a 10 de las mañanas Despertar cabezas contra el cielo, ven y clama Y mirar tu cara, tu carita sonriste Que sepa la gente que te quiere y que te quiere Sin pensar en el pasado, en el presente, no importa ¡Gracias! ¡Gracias!